¿Qué estás? Entonces, ¿es el rey de los judíos? ¿Dice eso por usted mismo? ¿O otros dijeron de mí? ¿Por acaso soy judeo? Los principales sacerdotes de su nación me entregaron a mí. ¿Qué hizo? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué es el reino de los judíos? 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 Para eso nací y para eso vine al mundo A fin de dar testimonio de la verdad Todo aquel que es la verdad Ove a mi voz La verdad Lo que es la verdad Tragó ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Os oye! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal